Y Sao Paulo fue muy oportuno, primero el escanteo ofensivo que nos desequilibraron y después una situación clara de contraataque que creo que en tres pases, un inicio de saque de meta y después el centro por el lado de Cuevas, finalizaron muy bien en juego aéreo. Creo que ahí se resume todo el juego, ¿no? Un Sao Paulo que estuvo muy aplicado, un Sao Paulo que hizo un buen juego, un Sao Paulo que fue muy oportuno, que estuvo muy agresivo y por eso creo que se dio este resultado. Fue un problema, hasta porque el Flamengo está acostumado a jugar con referencia de Guerreiro. Quiero que comentase por qué su equipo no conseguía hacer gol y sobre la escalación, si el duelo de quarta-feira contra el Fluminense pesó en sus escuelas. Disculpe, no comprendí, no comprendí. Lo de Rodolfo? Rodolfo dice que el equipo hoy estaba muy bajo, la estatura, eso fue un problema para un equipo que está acostumado a tener referencia de Guerreiro, si usted concorda y si la escalación pasó también por el juego de quarta-feira contra el Fluminense. Buenas noches. Sí, indudablemente que Sao Paulo tiene un equipo con un gran biotipo, un equipo muy atlético, con un físico altísimo y bueno, lo aprovecharon muy bien, tanto en los duelos ofensivos como defensivos. Sabíamos que teníamos esa desventaja, teníamos que ser muy aplicados en el escanteo defensivo, nos sorprendieron y bueno, un gol en el minuto 13 creo que complica la situación. Y después el segundo gol creo que también, pues no es un hombre de gran biotipo, de gran estatura, pero llegó muy oportuno, atacó un espacio ante un buen cruzamiento. Y probablemente que si uno hace la comparación de lo que es la talla, el biotipo de Sao Paulo, son dos estilos diferentes, dos equipos diferentes en su composición física. Y lo de la escalación, creo que tuvimos algunos jugadores que no tuvieron una oportuna recuperación por múltiples factores y bueno, creo que quisimos preservar algunos, reservar algunos para el próximo juego de la cuarta-feira por Sudamericana, pero creo que no es ningún argumento, no es ninguna disculpa. Bueno, sobre la combatividad, cambian mucho los jogos de un jogo a otro. Si lembramos el último jogo de Sao Paulo contra Fluminense en el Maracaná, es un Sao Paulo totalmente diferente hoy, ¿no? Oye, fue un equipo que en los primeros minutos estuvo muy aplicado, más aprovechó la situación del escanteo, la bola parada, y ahí desequilibrió el jogo, y ese tomó confianza, liberó un poco de tensión, ¿no? Caso contrario a lo que pasó en el jogo anterior frente a Fluminense, ¿no? Donde una situación de penalti, abre el jogo y ya Fluminense es el que toma confianza y es un jogo totalmente diferente, ¿no? Y la idea con Giovanni y con Ribeiro era tener la bola, buscar control del jogo ante un rival que venía seguro presionado, buscar profundidades con Everton, con Berrío, y tener el control del jogo con Ribeiro y con Giovanni, que son hombres habilidosos, hombres que saben resolver, y teníamos que poner el valor al piso porque sabíamos que no lo podíamos levantar porque la fortaleza de San Pablo con Militano, con Cayo, con Arboleda, es muy fuerte, ¿no? Y fuera de eso el profesor hoy escaló a Josiel, la más fuerte todavía llegó a él, entonces la premisa para hoy nuestra era bola al piso, trataba de hacerlo, no, no salió, lo que proyectamos no salió hoy.